¿Qué tal? ¿Cómo se les... Hola mi gente hermosa aquí saludándoles Cocinando con Gloria Pérez Entonces, hoy nos disponemos a cocinar unas ricas calabacitas rellenas rellenas de una rica carne molida de pavo o de turkey para eso yo estoy usando medio chile amarillo medio chile verde medio chile rojo medio chile naranja son chile campana o chile morrón o bell pepper casi son conocidos estoy usando un tomate roma y una media cebollita o tres cuartos de cebolla estoy usando tres dientitos de ajo también voy a usar sal de ajo pimienta paprika y una pizca de comino entonces el primer paso que yo voy a hacer voy a poner a dorar mi carnita de pavo con la sal de ajo y a cocer por cinco o siete minutos nuestras calabacitas que ya las tengo aquí bien lavadas y cortadas y una vez que estén ya cocinaditas les voy a sacar un poco lo de en medio las semillitas que no tienen casi semillas para añadírsela a nuestro pavo entonces aquí ya tengo mi agua hirviendo y le voy a poner las calabacitas que se cocinen por cinco o siete minutos y les voy a poner sal también les voy a poner una pizca de sal como una casi una cucharadita chiquita vamos a añadirle la otra y aquí tengo también mi cazuela y le voy a añadir un poco de aceite y le voy a añadir la carne de pavo molida esto es una libra y ahorita que empiece a cocer le vamos a añadir la sal de ajo muy bien entonces en este punto yo le voy a echar un poco de sal de ajo y vamos a esperar que seque para irle añadiendo el ajo la cebolla y el bell pepper va a ser casi el último porque es más blandito y aquí en este punto yo le voy a empezar a exprimir mis ajos si ustedes no tienen un exprimidor pueden hacerlo fileteados o picados y una vez que ya nuestras calabacitas están listas las vamos a sacar les vamos a tirar el agua y vamos a esperar que se enfríen a este punto le estamos añadiendo nuestra cebolla y también le vamos a añadir nuestro jitomate que se cocinen muy bien para luego añadirle el resto vamos a revolver todo muy bien y entonces aquí vamos a revolver todo muy bien que se cocinen aquí le voy a poner un poco de pimienta al gusto como una media cucharadita cafecera y le voy a poner así poquitito tomillo seco yo les digo la paprika no enchila ni nada nada más es para que le de color frito ni le cambia sabor a la comida entonces como voy a hacer una media cucharadita le voy a hacer un poquitito más y ya está listo y vamos a ir añadiendole el chile todos se los podemos echar de un jalón o de uno en uno como gusten el chile pimento también lo voy a probar a ver como quedó con la sal de ajo que le puse para ver si necesita más o no a mi gusto está buena otra cosa muy importante aquí tengo el queso con el que las voy a bañar encima ya que estén rellenas y ahorita lo que voy a hacer es sacarle un poco de lo del medio con una cucharita con cuidado le vamos a ir sacando ya sea que quieran hacerlo así con cuchara o con lo que ustedes se les haga más fácil esto es muy facilito miren entonces y lo vamos a reservar en nuestro plato con todo y el juguito que le salga y así van a ser todas 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 las eran cuatro calabacitas todas las cuatro calabacitas miren miren que facilito eh entonces vamos a seguir nuestro guito y como les dije ya le vamos a empezar a echar nuestros chiles pimientos todo eh yo les voy a poner así de poquito en poquito para que vean como queda la combinación de colores y lo vamos a hacer y lo vamos a menear para enseguida ponerle el que falta entonces aquí ya tenemos todo lo de en medio de nuestra calabacita y lo vamos a picar ya sea si ustedes quieren picarlo así o con el cuchillo como quiera que ustedes gusten para añadirlo a nuestro guiso y pues una vez que ya está lo de en medio de nuestras calabacitas se lo vamos a añadir a nuestro guiso y lo vamos a revolver muy bien todo con todo y el caldito eh esto va a quedar delicioso pues aquí ya estuvo listo nuestro guiso entonces vamonos a rellenar nuestras calabacitas y como ven aquí que echándole todo del centro de la calabacita aquí quedó toda la vitamina de la calabacita ya para esto yo ya tengo mi horno precalentando a 320 o 350 según como su horno caliente porque no todos los hornos calientan igual verdad entonces yo lo voy a poner a 320 o maybe 350 ahorita voy a a checar eso entonces ya traigo mi guiso y yo ya tengo aquí una charola para acomodar mis calabacitas e irlas rellenando eh voy a poner volteadas así para que me quepan todas y hasta sobró campo muy bien entonces ahora lo que vamos a hacer pues es muy simple vamos a rellenarla con nuestra carnita de pavo miren esto queda una delicia huele exquisito ya ya ustedes le van tanteando la carne que le quepan tanteando que les ajuste para las cuatro calabacitas entonces así lo van a hacer una a una y como pueden ver aquí van nuestras calabacitas queda esto queda ya una comida muy completa yo pienso que ya no se necesita otra cosa yo nada más se las voy a hacer así el queso también es a su gusto cada quien como le quiera echar de poquito mucho lo que gusten y me gustó la libra de pavo exactamente para mis cuatro calabacitas porque por ejemplo esas dos están muy grandes esas no son dos dos calabacitas me salieron más grandes y dos chicas entonces y y no crean que sale caro sale económica esta comida es es nutricional y sale económica ya después que las tengamos todas con el queso le vamos a añadir le vamos a meter a nuestro horno que ya está caliente ya pitó entonces ya está listo para cocinar nuestras calabazas yo las meto así sin aluminio nada más es para que derrita el queso unos 15 minutos y listo entonces vámonos a meterla a nuestro horno que ya está bien calientito que tal como se les hacen nuestras calabacitas rellenas una delicia como pueden ver ya las saque del horno y así es como quedan nuestras calabacitas entonces los invito que sigan mi canal en youtube cocinando con gloria perez suscríbanse compartan nuestros mis vídeos déjenme sus comentarios sus likes y hasta la próxima recuerden también que en la cajita descripciones siempre les dejo las cantidades que usé chau